Como introducción tenemos lo que es un sistema distribuido, ventajas y desventajas en cuanto a sistemas centralizados y PC independientes. Comencemos. ¿Qué es un sistema distribuido? Es un conjunto de computadoras interconectadas trabajando en conjunto, que pueden compartir recursos y que solo se presentan al usuario como una sola computadora. Ventajas. La ley de Grush desaparece. En cuanto a la economía, pues es más barato añadir servidores y clientes cuando se requiere aumentar la potencia de procesamiento. Trabaja en conjunto, cada CPU es diferente y realiza acciones en conjunto. Tenemos mayor confiabilidad. La carga de trabajo hace muchas computadoras, por lo tanto la falla de una de ellas no afecta a las demás. Capacidad de crecimiento incremental. Se pueden añadir procesadores al sistema incrementando su potencia según las necesidades. Seguimos con más ventajas. Se pueden compartir recursos como programas y periféricos. Al compartir recursos satisfacen las necesidades de muchos usuarios a la vez. Mejor comunicación entre las personas. Un ejemplo, el correo electrónico. Tenemos mayor flexibilidad. La carga de trabajo se puede distribuir entre diferentes computadoras. Pasamos a lo malo. Pasamos a lo malo. Desventajas. El principal problema es el software, diseño, implantación y uso del mismo, pues presenta interrogantes. Las principales son cuánto debe saber el usuario y qué tanto debe hacer el sistema y qué tanto deben hacer los usuarios. Ni yo lo sé. Por otro lado tenemos la comunicación. Puede haber pérdida de mensajes. No llegó tu WhatsApp y ya se enojó tu nombre. Se autoreció en el tráfico y un problema que puede surgir al compartir datos es la seguridad de los mismos. Aguas con esas fotos que envías. Created using Paltoon.